Yo te llevo hasta la nube, la temperatura sube, sube, con el destello de las luces no te lo voy a ir. Ponte loca, eso me a loca, dale, ponte loca, besame en la boca, dale, ponte loca, eso me a loca, dale, ponte loca, arranca y pongo arriba, prende y activa, todos los motores vueltos pa que te lo viva de agresiva, solo un toque de provocativa y sale una saca jeriva, como tum 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 va la casa, con tu ropa de fila, ponte la fila, un poco de calte tequila, mata, adora de swing, se nota que tu eres la quina, tú me ales así cuando ella siente, rapa pam pam pam, que la guayé, rapa pam pam pam, que la toque, rapa pam pam pam, pa que suerte, rapa pam pam pam, dale, ponte loca, eso me a loca, dale, ponte loca, besame en la boca, dale, ponte loca, eso me a loca, dale, ponte loca, besame en la boca, dale, ponte loca, besame en la boca, dale, ponte loca, besame en la boca, 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 besame en la boca No, mi pecado tiene el tremendo talento Váyalo, váyalo, tú lo rompes, no lento Quiero una fantasía, pero no como cuenta Es un boom, 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 repita Lo, co, 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 voy a darte control Pa' que abruenda que el papi siempre tiene control Sigo dando mucha más candela que el sol Pa' ponerte a sudar ese alcohol No te ordena, ni la condena Como te gusta darle el movimiento en ráfaga Si tú quieres más, si tú quieres más, te lo tengo que dar Su dial está así cuando ella siente Rapapam, papam, ya la guayé Rapapam, papam, ya la toqué Rapapam, papam, pa' que suerte Rapapam, papam, ya la guayé Si tú quieres más, si tú quieres más Yo te llevo hasta la nube La temperatura sube, sube Con el destello de las luces nos tenemos Con mucho estilo Con mucho estilo Ey, 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 ey Esto es pa'l punto, viste Rapapam, papam